A los penales de máxima seguridad de Chayapalca y Cochamarca fueron trasladados 47 reclusos, entre ellos figuran cabecillas y miembros de peligrosas organizaciones criminales. Son 47 en total entre cabecillas y miembros de las más peligrosas bandas de delincuentes que fueron trasladados a los penales de máxima seguridad. Entre ellos está la hermandad del norte de Chiclayo y los encapuchados de Casma. Y en el caso de Trujillo, los plataneros, los malditos de Ascope, Cobras de la Esperanza, los pulpos sanguinarios, pulpos cruzverde, los misilares del valle. En este cuarto megaoperativo del IPE se escogió los penales del norte del país con el fin de evitar una posible reactivación de algunas bandas delictivas que, según información de inteligencia, estaban planeando seguir cometiendo sus delitos desde la cárcel. Ponen en su sobra la seguridad de los establecimientos, sean trasladados a penales de máxima seguridad con una única finalidad, dejar que los internos que realmente quieren resocializarse puedan trabajar tranquilamente dentro de los penales. El traslado se inició de manera simultánea en la madrugada del jueves 3 de agosto hasta la mañana del domingo 6, en medio de extremas medidas de seguridad. Han sido trasladados a penales de máxima seguridad, en este caso a Chapalque, Cochamarca, respectivamente, a 4.800 metros sobre el mar. El 10% de los internos trasladados está en condición de procesados, por lo que el presidente del INPE invocó al Poder Judicial realizar sus juicios a través de la videoconferencia. El próximo traslado se llevará a cabo en los penales del sur del país, donde también se han detectado posibles reorganizaciones de algunas bandas criminales.